Esperaba que me digas lo que nos va a pasar si pudiera matarían por verte una vez más de tu boca no salían palabras al azar como ves ya no hay salida no puedo escapar de mis pensamientos sabe lo que siento y sexo y amargura en esta locura te hemos tomado tanto no sé lo que amo y no quiero que te alejes que te alejes y pasamos todo el día tirados sin hablar nos dijimos las mentiras que quería escuchar esta noche esta noche está dormida tendré que festejar como ves ya no hay salida no 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 Todo ha prendido a tu cintura en esta locura Y tal vez en la mañana encuentre la calma Y no quiero que te alejes, que te alejes De mis pensamientos, sabes lo que siento Esperaba que me digas De mis pensamientos, sabes lo que siento